Bienvenidos a un nuevo programa del multiverso de García Ferré. En el programa anterior decíamos que una manera de clasificar a los personajes de García Ferré o cualquier otro personaje que haya, es ubicarlos dentro de un mismo multiverso. Esto es, mundos paralelos que conviven entre sí. Y si bien yo planteé esto como una investigación, un programa de investigación, no deja de ser una especie de excusa para recorrer la obra de García Ferré y homenajearlo a él, por supuesto, y para seguirla difundiendo. Porque la verdad es que vale la pena que se siga difundiendo y que no quede en el olvido. Para poder desarrollar esta investigación nada mejor que crear una hoja de personaje como las que se usan habitualmente en juego de rol o como las que usamos los escritores para poder avanzar con la historia. Pero en este caso el personaje es el mismo universo. O sea, dentro de un multiverso cada universo tiene su ficha de personaje. La vez pasada planteábamos un universo cero, una tierra cero, donde aparecen los primeros personajes creados por García Ferré. A este universo le decíamos universo de chango, porque chango justamente es el primer héroe, el primer protagonista que García Ferré nos regala en una foto historieta. Por supuesto nos sirve diferenciar distintos universos para poder contemplar cómo en un universo, por ejemplo, los personajes animados interactúan con las personas de carne y hueso y en otros universos no es así. Los personajes de este universo, por supuesto, son chango, el nene que es de carne y hueso, digamos, y que le da nombre al resto del universo, es el protagonista de esta serie. Después tenemos a Muchi, que es el primer pipío que hizo García Ferré, es antropomorfo pero tiene el tamaño de un pollito de verdad. Y la pandilla trompeta. Trompeta en el lunfardo significa ruin o insolente, y es por eso que Patoruzú, de otro universo, de otro multiverso, después vamos a hablar de eso en otro programa, por eso Patoruzú de Dante Quinterno vive diciéndole trompeta a Isidoro Cañones, que es un trompeta, y a otros personajes, ¿sí? García Ferré no desarrolló demasiado este universo. Hizo una primera historieta, una primera presentación, que mostró en Villiquen, por lo que tengo entendido, y en otras editoriales, pero salía muy caro, era muy difícil hacer una historia en la cual interactuaran personas de carne y hueso con caricaturas. Sin embargo, aunque la historia es corta en sí misma, podemos ver a los personajes que interactúan y sacar conclusiones sobre este primer universo de García Ferré. Poder separar las historias en mundos paralelos hacen que podamos identificar también a los distintos personajes y su correlativo del otro mundo. Por ejemplo, Muchi dijimos que era un pollito antropomorfo chiquito que se condice con Pipío, que es el pollito antropomorfo del tamaño de una persona. Por ejemplo, también vamos a tener Anselmo, que parece ser el cerebro de la pandilla esta, y que tiene un aire a calculín. Podemos ver como ese, no sé si decirle estereotipo, pero en el caso del jefe de la pandilla, no logro identificarlo exactamente con otros personajes de García Ferré posteriores. Si bien es cierto que, bueno, después va a estar Neurus, que es un jefe de pandilla, por ejemplo, en Tierra 3, no condice con las características de este primer jefe. Sí, en Tierra 1 hay una pandilla exactamente igual, la pandilla trompeta, pero no se los conoce con ese nombre. Si escuchan los ruiditos y los llantos y risas, es Mijita, que es lo más lindo que hay en el universo. También está en este canal, Mijita, así que pueden seguir nuestros videos juntos. Estampilla es otro villano, parece tener un físico como más atlético, parece que está en posición de salir corriendo, donde con su nombre podemos pensar que es como el mensajero de jefe, de estampilla, ¿no? Me hace acordar mucho a Pepe Largo, que es el que segunda, uno de los segundones de Paco Pum en Tierra 2 y en Tierra 3. Y Pepe Largo también es un poco el mensajero de Paco Pum, el que lleva y trae las noticias. Y por último está Bono, que parece un personaje tímido, tranquilo, que después termina siendo campana de la pandilla, pero no terminamos de entender si la idea de García Ferré era que fuera como el personaje arrepentido, ¿no? Como ese que está con el malo, pero en realidad es bueno, de hecho es un hombre Bono, nos podría sonar a eso, aunque también nos podría sonar a que cobraba, digamos, por un Bono, por sus servicios de delincuente en el grupo. Bueno, Bono tampoco lo veo reflejado en otras tierras, por ahora al menos no encontré a alguien que se le asemeje en otros universos del mismo multiverso de García Ferré. Sí me parece que están muy bien hechos personajes, como para que podamos identificar ciertos estereotipos que nos permiten entender de qué va la historia sin haberla leído demasiado. García Ferré me parece genial esto porque si yo tengo una historieta que quiero empezar a publicar en una revista y se la quiero mostrar al editor, en el primer capítulo tengo que más o menos definir los personajes y mostrarle algo semi-armado para que el otro me diga que sí o que no. Si yo le empiezo a vender una historia muy larga es probable que no la compre. Así que García Ferré, un genio, dio a entender mucho más de lo que uno llega a leer con una rápida mirada y es parte de este análisis. Así fue que consiguió entrar a Villiquen. Esta idea, antes de seguir con los personajes, esta idea de interactuar personas con dibujos, García Ferré se ve que realmente tenía ganas de desarrollarla. Porque cuando le dijeron que no en Villiquen, él siguió con Pipío en Villiquen, que ya no se llamaba Muchi, pero cuando hace su propia revista Antiojito vuelve con la fotonovela y vuelve con la fotohistorieta, podríamos decir, con el Hada Patricia que vamos a ver en un ratito. Bueno, volvemos a Tierra Cero. El protagonista indiscutible es Chango. Es un nene que a mí me parece que es de clase alta por cómo se viste. Si bien la palabra Chango quizás no se usa tanto dentro de la clase alta, no sé, tiene un suéter atado acá a los hombros, parece como muy prolijo, muy bien vestido. Después está Muchi, que me parece que es una especie de Pepe Grillo, una voz de conciencia, más que el protagonista. Claramente no es el protagonista en esta historieta. Y parece ser el que lo acompaña en las aventuras a Chango, o esa era la propuesta, y seguramente es el que la aconsejaba. De hecho, en la única historieta que conocemos, Chango pierde la billetera, y ahí está Pipió para acompañarlo. Y ahí está Muchi para acompañarlo. Bueno, investigando para esta serie documental sobre García Ferré, estos programas que estoy haciendo, me reencontré con un viejo conocido, digamos, trabajado colaborado en un boletín parroquial, con mis viejos, Jorge Vila, al que le mando un gran saludo en este momento, y un gran agradecimiento por todo lo que me ayudó. Yo creé un grupo que se llama el Club de Superijitus, que les voy a dejar el link abajo para WhatsApp, o para Facebook, aunque el WhatsApp es el que más usamos. Y el resultado es que Jorge también tenía un Club deijitus, participó un montón del grupo, sabe un montón, conoció a García Ferré, tiene ahí unas fotos en su blog, también les quiero dejar el link a su canal de YouTube, y a su página, porque es un regalo de Dios, la verdad, poder conocerlo, y que me está ayudando un montón, con todo lo que aporta al grupo. Realmente, una persona que tiene mucha riqueza, sabe un montón, y no tiene problema en aportar al grupo conocimientos, eso está buenísimo, me parece genial. Bueno, seguro vamos a entrevistarlo a Jorge para algún programa, tengo un par de audios que me mandó con información, que ya los vamos a estar compartiendo también, así que bueno, un saludo Jorge, y muchas gracias. Pero, lo más interesante para este, programa de hoy, es que entré a su blog, y tenía unas fotos, que al final no entendí, si son de él, o si son de, o un amigo de él, Gustavo, después de, le quiero preguntar bien, pero, descubrí, que la historieta de Chango, que habíamos visto en el programa anterior, no es solo una tira, tipo tira cómica, sino que es todo un desarrollo, que hizo García Ferré, una historieta mucho más grande, que se exhibió en el año 2013, en el Museo del Humor, se ve que, la gente del museo, que también la escribí, pero todavía no me respondieron, decidió directamente ponerle pipío, para no explicar quién era Mucci, me imagino, porque bueno, hicieron, expusieron esta primera historia, en grande la ampliaron, pero evidentemente, le dejaron el nombre pipío, supongo que para, no tener que explicar todo desde cero, no lo sé, y ahí descubrí, que la historia esta, es mucho más amplia, y más rica, de lo que yo conocía, y que podemos encontrar, más personajes, y eso está buenísimo, bueno, a raíz de lo que encontré, en el blog de Jorge, me puse a buscar, si existía una copia, de esa historieta, completa, la encontré, en otro blog, que se llama, la casa dorada, de esa marcanda, de un tal Marcelo, al que le agradezco también, el aporte, aunque no me conoce, pero indirectamente, está aportando, y la vamos a ver, ahora en pantalla, la historieta, aunque no tiene la calidad, deseada, la verdad, es que yo le escribí, a Marcelo, espero que lo pueda leer, porque por eso, es un blog viejo, para que me mande, el archivo original, que él tenga, tal vez un escaneado, o algo, para que podamos, disfrutar, realmente disfrutarlo, así, estas cosas, yo las puedo ir compartiéndolas, también en el club, así que si se quieren sumar al grupo, bueno, o si no, buscan el blog directamente, lo van a encontrar ahí, bueno, la historieta, la primera historieta, entonces, nos cuenta, como la mamá de Chango, que no la conocemos, pero sabemos que tiene una mamá, que lo manda, a comprar azúcar, él conoce, a Muchi, se pone a charlar con Muchi, bajo un árbol, no se da cuenta, que la pandilla trompeta, los está espiando, se olvida la billetera, se olvida la plata, y sigue su camino, cuando quiere, cuando vuelve a buscar, el dinero, la pandilla, se lo había llevado, y es Bono, el que da la voz de alerta, para salir corriendo, calculamos, que se van corriendo, por un bosque, Muchi y Chango, los persiguen, eso sí, lo podemos ver en la historieta, y en el medio del bosque, cuando ya los perdieron, y Chango se angustia, porque no tiene la plata, para comprar, el azúcar, y en el bosque, conocen, a una especie de hada, o de ninfa, que se hace llamar, la niña del bosque, a mí como investigador, me parece maravilloso, haber encontrado, la historieta completa de Chango, no sólo por lo que refiere, a la historieta completa, sino por haber encontrado, a la niña del bosque, que es una especie, de hada, que les promete, ayudarlos a recuperar la plata, ¿por qué? porque significa, que en el universo, de Chango, en tierra cero, existe la magia, y si existe la magia, ya es un condimento, extra, a la historia, no es lo mismo, una historia, en un universo, donde no hay magia, que una historia, en un universo, donde sí la hay, pensemos que Hitus, usa magia, para volverse super Hitus, el sombreritus, mágico, Cachabacha, una de las enemigas, de Hitus, es una bruja, son de otras tierras, podríamos decir, pero, es interesantísimo, saber, que existe, por eso, en la ficha de personaje, en la ficha de universo, vamos a anotar, en el multiverso, de García Ferré, existe, otra niña del bosque, otra, Hada Protectora del Bosque, que se llama, Patricia, Patricia, el Hada Buena del Bosque, va a aparecer, en Antiojito, también, es de carne y hueso, de hecho, es una actriz, que se llama Patricia, y aparece, interactuando, con los personajes, esta Hada, ya lo dijimos al principio, es, la enemiga encarnada, de la bruja, Cachabacha, sin embargo, la ubico, en una tierra, ¿por qué ubico al Hada Patricia, en tierra 4, y no en tierra 0? Bueno, sencillamente, porque los animales, antropomorfos, de tierra 0, no tienen el tamaño, de una persona, por ejemplo, Muchi, le llega a la rodilla, a las personas, en cambio, en tierra 4, los animales, antropomorfos, como Pucho, Zarrucho, y Larguirucho, que son ratones, tienen, la misma proporción, que un ser humano, además, cada personaje, cumple, su rol, y en tierra 0, el rol, de el Hada Protectora, de los Bosques, es de esta niña, de los Bosques, que no conocemos, su nombre, en cambio, en tierra 4, ese rol, se lo lleva, el Hada Patricia, un poco, para reconfirmar, esta teoría, tenemos, a tierra 1, donde, la pandilla trompeta, no se llama, pandilla trompeta, no tiene ningún nombre, pero, estéticamente, son iguales, y tienen, el mismo tamaño, en la misma altura, que Pipío, a diferencia, de tierra 0, donde, Pipío, que se llamaba, Muchi, le llegaba, a la rodilla, bueno, como este es un programa, de investigación, vamos a seguir, ahondando, en las historias, en el universo, en el multiverso, de García Ferré, y no te pierdas, el próximo programa, porque vamos a ver, como empieza, Pipío, de tierra 1, vamos a ver, que hay dos universos, completamente distintos, no solamente, porque en tierra 0, hay personas de carne y hueso, y los animales, son más chiquitos, sino, porque las viñetas, son idénticas, el Pipío, de tierra 1, empieza, igual, caminando sobre la vía, cantando lingeras hoy, al igual, que Muchi, pero, vamos a ver, que en vez de encontrarse, con Chango, ya no va a estar Chango, y directamente, se encuentra, con la pandilla, trompeta, de tierra 1, así que, no te pierdas, el próximo programa, que vamos a recordar, toda la historia, de Pipío, de tierra 1, hay algo muy particular, de cómo se deshace, de esta pandilla, esta pandilla, desaparece, no va a volver a verse, y, digamos que hay algo también, medio mágico, en cómo Pipío, los logra vencer, recordemos, que Muchi, no era mágico, pero era una especie de, voz de la conciencia, una onda Pepe Grillo, con Pinocho, a mi parecer, Pipío de tierra 1, ya no es la voz de la conciencia, de ningún otro personaje, logra interactuar, con las viñetas, o, con la cuarta dimensión, también, como se le llama, en cine, o, en historieta, y logra vencer, de esa manera, a, la pandilla, trompeta, de una vez, y para siempre. Antes que el programa termine, quiero responderle, a Germán, en YouTube, lo van a encontrar, como, Jeremy, también es YouTuber, hace programas muy interesantes, tiene uno sobre superhéroes argentinos, ahora lo voy a dejar linkeado, acá abajo, y él me preguntaba, qué había pasado, con el viaje en el tiempo, de los personajes, de Pipío, de tierra 2, que no lo habíamos aclarado, parecía medio confuso, cuando vuelven del viaje en el tiempo, para mí, es cuando se crea, la tierra 3, tomando como base, algo que pasa, en otras historietas, de Marvel, de DC Comics, que, por un viaje en el tiempo, se pueden crear, mundos paralelos, que tierra 3, la tierra donde va, a aparecer por primera vez, antiojito, antifaz, se crea, a partir de este viaje en el tiempo. Bueno, no te pierdas entonces, el próximo programa, que vamos a estar hablando, de tierra 1, toda la historia, de Pipío, de tierra 1, en el próximo programa, también vamos a hablar, de la Patricia, de tierra 4, vamos a hablar, quizás, de Superijitos, de tierra 2, y de tierra 3, mucho, mucho por delante, hay mucho por descubrir, pero sobre todo, hay mucho por difundir, que este programa, sea una excusa, que este programa, sea una excusa, para que el universo, de García Ferré, no se acabe nunca, para que cada generación, que venga, se enganche, y los que antes, lo difundieron, por Blogspot, también ahora, lo difundan por YouTube, y si el día de mañana, existe otra plataforma, que se llame, como se llame, García Ferré, se vuelva eterno, tenemos que lograr, entre todos, que esto, no se acabe, porque, es muy rico, y es muy argentino, es muy propio, recuerden, que decíamos, que a García Ferré, le decían, el Walt Disney, argentino, y Walt Disney, toda la obra, de Walt Disney, prosiguió, y prosiguió, y va a seguir, entonces, tenemos que lograr lo mismo, con nuestro, autor, con nuestro García Ferré, lo mismo con Dante Quinterno, lo mismo con Quino, no dejemos, morir la historieta nacional, no dejemos morir, todo el arte, que tenemos, y todo lo bueno, que tenemos, para dar, a conocer, al mundo, si te gustó el programa, no te olvides, de compartirlo, darle like, suscribite, te espero, en el próximo programa. Vale aclarar, que trompeta, en el lunfardo, significa, ruin, o persona, malvada, malvada, malvada,